Cambios en la programación por el Día de la Diabetes. En la sede de DIAFA están haciendo controles donde se mide la glucemia, presión arterial y frecuencia cardíaca. Andrea Pérez de Radio Mágica charló con Adelina Turner de DIAFA y esto es lo que decía. Estamos junto con la Municipalidad de Pehuajó que ha organizado un montón de actividades a nivel del Día del Diabético y también ha venido gente del Prodiaba que es a nivel provincia, que es un programa exclusivamente para diabetes que va a dar charlas y va a haber vacunación también, vamos a estar nosotros con los controles inclusive también la parte de la Municipalidad y va a estar la caminata. Está programado de 17 a 20 toda la programación.